ALEJANDRO FLORES Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos este día. Esperando que disfruten mucho de este evento. Mi nombre es Alejandro Flores. Yo soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services. El día de hoy les estaré platicando y compartiendo cierta información sobre cómo pueden ustedes generar conocimiento a partir de los datos de su compañía. Y, por un lado, hay que comenzar entendiendo el por qué AWS es una buena opción para ustedes. AWS es una plataforma de nube que tiene actualmente más de 160 servicios como parte de su portafolio. Entre ellos se encuentran los servicios orientados a analítica de datos. AWS es una plataforma flexible que les permite a ustedes escalar con base en las necesidades y las cargas de trabajo que tengan ustedes en su negocio o en sus datos. Y, por otro lado, es una plataforma que también, en términos de protección, es una plataforma segura. Cuando estamos hablando nosotros de datos, es importante tomar en cuenta que deben de estar estos datos protegidos, no solamente en reposo, sino también cuando se encuentran en tránsito. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de aspectos. Por otro lado, es una plataforma flexible y confiable que les puede dar esta robustez y esta escalabilidad con base en las necesidades que ustedes tengan, dependiendo de cada una de las necesidades, ¿no? o cada una de sus cargas de trabajo. Independientemente de si es una carga on-premise, o si es una carga en otra nube, o si es una carga dentro del propio AWS, es una plataforma flexible que les permite adaptarse a cualquier necesidad. Y, por otro lado, también se adapta a cualquier esquema de costos o a cualquier necesidad económica también. de tal manera que ustedes solamente paguen por lo que utilicen o realmente ejecuten todos los recursos necesarios de la plataforma pagando solamente por esos costos en los que en ese momento se está realizando la ejecución de su procesamiento de datos o de su consumo de datos. Hace rato mencionaba el tema del portafolio de servicios de AWS. Y, en ese aspecto, vamos a enfocarnos en esta presentación en lo que es el portafolio de servicios orientado a analítica de datos. Son estos servicios que a ustedes les van a poder ayudar a generar este conocimiento a partir de su información. Y, cuando estamos hablando de procesamiento de datos, no debemos dejar a un lado cuáles son todas estas fases que tienen que ver con el procesamiento y análisis de datos. En esta presentación o en este slide, estamos viendo estas cuatro fases a 30,000 pies de altura porque, obviamente, si nosotros hacemos doble clic en cada una de ellas, podremos entrar más a detalle. Pero, hablando en general, podemos decir que hay cuatro fases principales. Partiendo de la parte de la fase 1, que es la parte de abajo y de ahí hacia arriba, la fase 1 tiene que ver con ingesta de datos. Y, aquí, AWS tiene un conjunto de servicios que les permiten a ustedes, precisamente, atender estas necesidades de llevarse datos de un esquema on-premise hacia la nube o de alguna otra nube hacia AWS o también ingesta interna de diferentes aplicativos que ya estén en AWS hacia la nube. En la segunda capa o el segundo escalón, podemos ver que es todo lo que tiene que ver con infraestructura y administración de lagos de datos. Es decir, una vez que extraigo los datos, los tengo que almacenar, los tengo que procesar de alguna manera y operar estos datos. Y, entonces, aquí hay todo un conjunto de servicios que ya estaremos hablando más adelante de cada uno de ellos, que les permiten, precisamente, llevar esta operación y mantenimiento de la infraestructura del lago de datos. En el tercer escalafón, nosotros lo que podemos ver es todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos. Es decir, ya una vez que yo tengo los datos almacenados, me interesa darle cierta transformación, cierta limpieza a los datos para poder darle ese sentido de negocio. Y, entonces, aquí es donde estamos hablando de esta fase o esa capa 3 en donde nosotros hacemos este procesamiento de datos. Y, finalmente, la última capa, o en esta cuarta fase, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con presentación de datos. Es decir, cómo voy a permitirle a los usuarios que se conecten para consumir cada uno de estos datos o cada una de estas necesidades de negocio. Y, entonces, aquí es donde vamos a revisar, precisamente, cada una de estas fases, estos servicios, para que ustedes tengan una idea de cómo AWS les puede ayudar a generar este conocimiento entre todo lo que es el ecosistema de datos que formen parte de su negocio. Y, entonces, si nosotros partimos aquí de los servicios que tienen que ver con ingesta de datos, vamos a hablar específicamente sobre servicios que les permiten hacer migraciones de datos, ya sea de datos estructurados, datos semiestructurados, pero también de datos que se comportan en modo streaming. Es decir, como si fuera un flujo continuo de datos en este aspecto. Y, entonces, aquí tenemos múltiples maneras de ingestar estos datos. Tenemos desde lo que es ingesta desde un esquema on-premise, ingesta desde un centro de datos que tengan en alguna ubicación fuera de su oficina principal, ingesta también en tiempo real. Esa es otra opción que también tienen ustedes como capacidades en AWS. Es decir, flujo continuo de datos que, de alguna manera, conforme se estén ingestando estos datos, se necesite realizar algún tipo de procesamiento. Entonces, es importante tomar en cuenta estos servicios que me permitan hacer esta ingesta en tiempo real. Y, por otro lado, también estos datos que yo tenga que sincronizar desde diversas fuentes también hacia la nube en específico. Y aquí podemos observar también lo que es nuestro servicio Columna Vertebral S3, que más adelante hablaré un poquito más a detalle sobre qué es este servicio. Pero, en general, es el servicio que nos permite ser este repositorio central para la construcción de mi lago de datos. Y que este servicio me da esa capacidad y esa flexibilidad de poder ingestar esta información desde las diferentes fuentes, independientemente de la ubicación en la que se encuentre y el medio. Ya sea como aquí lo vemos también un enlace dedicado o algún otro dispositivo seguro del cual me esté generando datos y los tenga que ingestar hacia la nube. Por otro lado, cuando estamos hablando de la fase que tiene que ver con infraestructura y administración de lagos de datos. Es decir, ya vimos esta parte de ingesta en donde yo, a través de la plataforma, puedo utilizar cualquier ubicación geográfica, para extraer datos de estas ubicaciones e ingestarlos a AWS en modo streaming o en modo batch, como yo lo necesite. Una vez que ya tengo esta extracción, la tengo que llevar hacia mi lago de datos. Y es precisamente esta parte de la infraestructura que forma o que me permite construir este lago de datos en donde nos vamos a meter aquí cuáles son estos servicios que me pueden ayudar a realizar esta parte de generar esta infraestructura para mi lago de datos y la administración en operación del mismo. Y aquí, cuando estamos hablando de esta parte de infraestructura y administración del lago de datos, tenemos que ver que el lago de datos debe ser capaz de poder almacenar los datos y dejarlos listos para poder atender cualquier necesidad de procesamiento de datos. Sea desde un procesamiento en modo tradicional, que es el data warehousing tradicional, como todos lo conocemos, la analítica tradicional o en tiempo real también. Pero si estamos viendo de poder procesar datos hacia el futuro, estamos hablando de analítica predictiva. Y entonces, el lago de datos debe de ser este servicio o esta plataforma, tecnología que me permita poder satisfacer cualquier necesidad que tenga que ver con este tipo de procesamiento de datos y almacenar cualquier tipo de dato en cualquier formato. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta necesidad de analítica tradicional, predictiva, etcétera, es la capacidad o la necesidad en cómo yo debo de almacenar estos datos también y cómo los tengo que presentar o disponibilizar hacia los usuarios. Ya lo comentaba hace unos momentos, Amazon S3 es nuestro servicio columna principal. Es este servicio que les va a permitir a ustedes ser el repositorio central o construir este repositorio central de su lago de datos. Y parte de las propiedades que son importantes a tomar en cuenta es que sea un almacenamiento, que sea escalable, que se adapte a cualquier necesidad de negocio en cualquier momento. Y ahí es donde S3 es un almacenamiento pues prácticamente ilimitado, que a ustedes les permite almacenar cualquier tipo de dato en cualquier momento. Y aparte, la tecnología a través de la cual fue construido este servicio, es una tecnología diseñada para ofrecerles 11 9 de durabilidad. Y por otro lado, les permite tener esa capacidad de replicar sus datos en alguna otra ubicación geográfica, ya sea para aumentar la alta disponibilidad o aumentar la protección en términos de su información o de sus datos, que también es muy importante. Siempre utilizando también canales seguros para proteger la información en tránsito o en el momento en que se esté replicando o en el momento en que se esté consumiendo esta información. Y por otro lado, también en términos de optimización de costo, es una plataforma que les permite realmente adaptar las necesidades económicas dependiendo de la necesidad de negocio también. A través de lo que le llaman clases de almacenamiento en Amazon S3, ustedes pueden determinar en dónde ubicar los datos dependiendo de la importancia y la frecuencia con la que son consumidos. Nosotros sabemos, cuando hablamos de analítica de datos, que conforme los datos son históricos, los datos se vuelven menos frecuentes de acceso. Y entonces, tenerlos en un almacenamiento costoso, puede ser de alguna manera también no redituable para la compañía o puede ser que sea muy costoso para la compañía mantener este tipo de datos en este tipo de almacenamiento de acceso frecuente. Entonces, ahí es donde Amazon S3 les permite, a través de estas clases de almacenamiento, almacenarlo en una clase de almacenamiento de menor costo y también de un acceso infrecuente. Y así vemos que Amazon S3 tiene diferentes tipos de clases que les permiten adaptarse. Estos son algunos ejemplos de cómo ustedes pueden optimizar los costos dentro del lago de datos, independientemente del tipo de datos, del formato y también de cómo se vaya a utilizar. Por otro lado, una vez que están los datos almacenados, hablábamos de esta capa de procesamiento de datos, lo que normalmente en analítica podríamos llamarle ETL, desde transformación de datos, ¿no? Extracción, transformación y limpieza de datos. Y aquí es en donde es importante tener una plataforma que me permita precisamente integrar todos estos datos y AWS, satisfaciendo este tipo de necesidad o cubriendo este tipo de necesidad de procesamiento de datos, a través de este servicio que le llama AWS Glue, les permite a ustedes generar o diseñar estos ETLs para poder transformar, limpiar o homologar incluso información o datos que tengan provenientes de sus fuentes, ¿no? Es un servicio que tiene una tecnología serverless, es decir, no tiene ningún servidor que administrar ustedes y les permite precisamente escalar a cualquier necesidad. Por otro lado, también es un servicio que les permite enfocarse específicamente en las tareas que tienen que ver con la construcción de los ETLs y no preocuparse por lo que es la operación, el mantenimiento de la infraestructura o de aplicación de parches a esta tecnología en específico. De alguna manera, son actividades que no generan valor, pero que de alguna manera se tienen que hacer. Y en este caso, AWS, a través de esta tecnología serverless, lo hace por ustedes. Por otro lado, también es un servicio que les permite tener o procesar cualquier tipo de capacidad de datos también. Y por otro lado, también les permite generar el código, en algunos casos, de estos ETLs que vayan a realizar. Es decir, si es un ETL que transforme datos de un archivo JSON a Parquet, AWS Glue, ya puede optimizarles y automatizarles la generación del código de este tipo de ETL de transformación que ustedes realicen. Cuando estamos hablando también de la operación de un lago de datos, podemos englobar que la construcción del lago implica varias tareas. Y a resumidas cuentas, vamos a mencionar cinco tareas específicas que implican la construcción del lago de datos. Por un lado, es preparar el almacenamiento, que ya hablábamos de Amazon S3. Por otro lado, también implica ingesta de datos. Es decir, llevar datos a ese almacenamiento que tenemos ya construido. Por otro lado, también es, una vez que los datos están ahí, limpiar esos datos, homologarlos y también organizarlos o estructurarlos a través de qué? De algún tipo de catálogo de datos. Y ahí es donde es importante mantener esta organización en los datos para evitar que, en vez de tener un lago de datos, se convierta en un pantano de datos o un lodo de datos. El cuarto paso, una vez que tenemos estos datos limpios, datos de calidad realmente, pues hay que establecer estas reglas o estas políticas de seguridad para poder designar o configurar los accesos dependiendo de cada una de las personas o aplicaciones que vayan a consumir estos datos. Cada uno de ellos va a tener diferentes roles, diferentes privilegios. Y es importante tomar en cuenta cómo vamos a reforzar estas políticas de seguridad para nuestro servicio. Y, finalmente, la presentación de los datos, que ya es el cómo van a consumir esos datos. Si se fijan, la construcción de un lago de datos implica varias tareas que es importante tomar en cuenta. Y ahí, este servicio de Lake Formation hace muy sencillo esta gestión y esta operación de un lago de datos. Estas cinco actividades o cinco tareas que hacíamos, Lake Formation les permite, precisamente, tener esa parte de orquestar o organizar estos flujos de ETL de transformación de datos o de ingesta. Por otro lado, la catalogación y la seguridad del lago de datos en específico para poder reforzar estas políticas de seguridad y brindar los accesos específicos a cada uno de los roles. Y eso les permite tener esta administración centralizada para poder brindar el acceso a cualquier tipo de aplicación o a cualquier tipo de persona que quiera beneficiarse de este lago de datos. Por otro lado, ya hablando de la tercer capa que, siguiendo este portafolio de servicios que tenemos, estamos hablando de la capa que les permite a ustedes procesar estos datos. Y aquí tenemos diferentes maneras de procesar datos dependiendo de cada necesidad. Puede ser procesamiento con Big Data, puede ser con procesamiento tradicional con un Data Warehouse, puede ser también con procesamiento streaming en tiempo real o también puede ser para hacer analítica operacional, querizado, cual la medida para hacer analítica exploratoria o algún tipo de procesamiento serverless. Y aquí es donde tenemos diferentes servicios. Cuando estamos nosotros hablando de procesamiento con Big Data, con tecnologías de Big Data, Amazon EMR es un servicio que les permite crear clúster de Hadoop en la nube y utilizar diferentes aplicaciones que corren arriba de Hadoop para poder procesar estos datos. Hace muy fácil el servicio de EMR la construcción de este clúster porque es un servicio administrado. Es decir, ustedes simplemente le dicen cuántos nodos de procesamiento quieren, qué tipo de aplicaciones de Hadoop o de Big Data quieren que instale por default EMR. E EMR se encarga de toda la construcción de este clúster y de toda la configuración del mismo. Entonces, hace muy fácil estas tareas operatorias. Por otro lado, también es una tecnología de muy bajo costo que les permite a ustedes consumir realmente el procesamiento que requieran en términos de clúster de Hadoop. Y si ya no necesitan algún clúster para procesamiento, simplemente ustedes lo pueden destruir y cuando lo vuelvan a necesitar, lo pueden construir nuevamente. Eso les permite también eficientar costos para realmente utilizar el procesamiento cuando ustedes lo requieran. Forrester, hablando del tema de EMR, en 2019 nos posiciona como uno de los líderes de plataformas de Hadoop y Spark en la nube. Y bueno, esto es algo muy importante porque les habla de la robustez y la confianza que la plataforma les puede dar para posicionar este tipo de procesamiento de datos de su negocio en específico. Cuando hablamos del procesamiento de datos tradicional, Data Warehousing, estamos hablando de este tipo de analítica en donde yo tengo estas tablas o estas bases de datos en donde yo tengo mis relaciones entre las diferentes tablas que forman mi esquema. Y entonces aquí, esta analítica tradicional también se puede apalancar y puede beneficiarse de todas las capacidades que me da la nube. Por un lado, el servicio de Amazon Redshift es un servicio que me permite crear data warehouse en la nube de manera muy rápida, totalmente serverless. Ustedes no se tienen que preocupar por la infraestructura que está abajo. Y por otro lado, también algo importante, les permite o tiene esa flexibilidad de integrarse directamente con el lago de datos para poder leer información. Aquí empezamos a hablar del concepto de Lake Houses. Que un Lake House, precisamente, aprovecha las dos bondades. Lo que tiene que ver con un lago de datos y con un Data Warehouse. Y entonces, Redshift tiene esas capacidades de que ustedes puedan construir estos Data Warehouse o Lake Houses, dependiendo de cuál sea la necesidad. Es un servicio que también, en términos de compliance, tiene diferentes certificaciones ya habilitadas de tal manera que ustedes pueden aprovechar esta tecnología y no preocuparse por algún tipo de certificación de la cual sea importante para su negocio que se tenga que cumplir. Y finalmente, por ser tecnología serverless también y tener esta flexibilidad y escalabilidad, es una tecnología de muy bajo costo. Cuando hablamos de procesamiento en tiempo real, tenemos aquí Kinesis. Y Kinesis es un servicio también serverless, que no se tienen que preocupar por la infraestructura, que escala de manera automática por ustedes. Y les permite procesar streaming de datos, es decir, flujo continuo de datos, pero también les permite a ustedes procesar video en tiempo real. Es decir, ustedes pueden ingestar a través de Kinesis video en tiempo real y entonces de ahí procesar este video, ya sea para sacar algún tipo de analítica predictiva de ese video, o también para poder hacer la ingesta y almacenamiento de este video. Lo mismo sucede con los datos. Yo puedo estar ingestando flujos de datos continuos con Kinesis y Kinesis facilita lo que él ingesta o el llevarme estos datos hacia el lago de datos. Por otro lado, también en términos de streaming de datos o flujo continuo, tenemos este servicio administrado de Kafka. MSK o Managed Streaming for Kafka, les permite a ustedes generar de manera muy rápida Closers de Kafka para que ustedes puedan hacer ingesta de datos en modo streaming también. Y aquí estamos hablando de la tecnología que conocemos de Kafka. Convencionalmente no es nada diferente. Lo único que aquí hacemos nosotros es facilitarle la construcción y el mantenimiento de esta infraestructura a través de la cual corre Kafka. Lo cual facilita a ustedes la ingestión y la operación de este tipo de plataformas porque les ahorra los esfuerzos de tener que mantenerla como tal. Aplicaciones de parches, escalamiento de servidores, etc. Cuando hablamos de analítica operacional, estamos hablando de servicios que me permitan realizar este reporteo, esta analítica para el manejo de mi operación. Por ejemplo, analítica de logs de servidores en tiempo real o lo más cercano a lo real. Analítica de utilización de CPU o de recursos de memoria. Y entonces, aquí tenemos este servicio de Amazon Elasticsearch. Y este servicio de Amazon Elasticsearch es un servicio administrado de Elasticsearch o de esta tecnología de Elasticsearch que les permite a ustedes de manera muy rápida crear clusters de Elasticsearch en la nube de manera segura y también escalables. 100% administrado por AWS y por otro lado, también paguen solamente por lo que utilizan porque les permite a ustedes crear este cluster con base en la medida. Y si ustedes requieren de mayor procesamiento, lo escalan. O si requieren de menor procesamiento, pueden crear un cluster con menores capacidades en específico. Amazon Atina también, cuando hablamos de procesamiento o de analítica exploratoria, me permite... Es un servicio serverless que me permite a mí generar o ejecutar queries directamente para explorar el contenido del lago de datos. Es decir, me permite ejecutar consultas con SQL, que es un lenguaje estándar que comúnmente conocen en el ecosistema de analítica de datos. Y con este lenguaje de SQL me permite explorar los datos que están dentro del lago de datos y validar si realmente yo puedo generar algún tipo de conocimiento nuevo o mejorar algún tipo de inteligencia o conocimiento alrededor de alguna necesidad ya de negocio que tenga. Ustedes pagan solamente por lo que utilizan. Es una tecnología serverless también, fácil de utilizar y realmente aquí ustedes pagan por los datos escaneados específicamente. Por los datos que esa consulta escaneó para poder darles el resultado. Todas estas tecnologías, como ya lo mencionaba, son tecnologías serverless y todas ellas son piezas del ego, que si yo las uno, me pueden dar todas las... satisfacer cualquier necesidad de carga de trabajo, desde lo que es el procesamiento, la ingesta de datos, hasta lo que es el consumo o la visualización de los mismos. Entonces, aquí esto les permite a ustedes adaptar cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de servicio a cualquier tipo de necesidad de negocio que ustedes tengan. y hablando de lo que es la visualización o ya el consumo de los datos, aquí estamos hablando de diferentes servicios. Tenemos este servicio que se llama Data Exchange y Data Exchange les permite, de manera muy fácil, suscribirse a diferentes fuentes de datos de terceros. De tal manera que ustedes pueden aprovechar datasets externos e incorporarlos a sus necesidades de trabajo. Aquí ustedes van a poder encontrar datasets orientados a, no sé, datos genómicos o datos de salud o datos que tengan que ver con algún otro tipo de industria también. O datos ahora que pueden ser orientados a algún tipo de industria específica, de retail, de e-commerce específico. Entonces, esto es una plataforma, es un portal del cual ustedes pueden buscar algún tipo de dataset que haga sentido para ustedes y de ahí aprovechar esos datos e incorporarlos a su plataforma o a su ambiente, según sea la necesidad que ustedes tengan. Por otro lado, QuickSight es un servicio también serverless que les permite ser una herramienta de BI. Una herramienta que les permite crear dashboards, que les permite crear reportes y estos reportes para obtener una visualización de todos los datos que pueden residir en su lago de datos, en algún Data Warehouse o en alguna base de datos relacional que ustedes tengan. Incluso les permite integrarse a otro tipo de fuentes, como lo es Salesforce, como lo es ServiceNow o como lo es algún otro tipo de tecnología como Snowflake o Teradata también. Les permite de manera muy transparente también integrarse con los servicios de AWS y también tiene soporte APIs para poder integrarlo a sus propias aplicaciones en específico. Todo esto es un ecosistema de servicios que nuestros clientes se apalancan, los clientes que están utilizando nuestra plataforma están utilizando este portafolio de servicios de analítico y podemos ver en este slide que son clientes de diferentes industrias y esto habla de la flexibilidad que tiene el portafolio para poder satisfacer cualquier necesidad de datos o de analítica de datos independientemente de la industria y del tamaño de cliente que sea. Estos son clientes de referencia que de alguna manera pueden hablar sobre la robustez y la eficiencia que tiene la plataforma y esa flexibilidad que les da para ustedes adaptar cualquier necesidad de negocio a adaptarla a esta tecnología que está disponible para ustedes. Si ustedes quieren aprender un poco más de esta sesión y de lo que hablamos alrededor de analítica de datos, pueden ustedes entrar a nuestro portal de certificaciones y también ahí tendrán diferentes cursos gratuitos y digitales a su disposición para que puedan aprender más sobre todo lo que tiene que ver con analítica de datos en AWS. Por otro lado, también tenemos esta oferta de clases en sitio con instructores certificados y también ponemos a su disposición estas certificaciones especialmente dedicadas a lo que tiene que ver con bitera y analítica de datos. Pueden visitar la página que aparece en este slide, en la parte en color verde, en esta franja verde. Ahí está la página en donde pueden entender o conocer un poco más sobre nuestras certificaciones, sobre nuestros cursos y también sobre estas clases en sitio que podemos nosotros ofrecerles a ustedes. Muchas gracias. Espero haya sido para ustedes de su agrado esta presentación y les haya dado un poco más de panorama sobre lo que es los servicios de analítica que tiene a su disposición AWS. Hasta luego.